Pensé que podía sola, haciéndolo a mi manera Ya no tenía respuestas, ahora sé lo que me cuesta Cuando yo me alejo de ti, mi barca se pierde en el mar Las olas están grandes, sola no puedo navegar Ahora se enloquece estar sin ti, yo nunca me quiero olvidar Eres mi vida, mi luz y mi caminar, eres todo para ti Saber lo que es estar sin ti, nunca te quiero dejar ¡Suscríbete al canal!